amigos bienvenidos al canal como veis es de noche está amaneciendo ahora hay una niebla brutal está el pantano absolutamente desbordado bueno hemos tenido que venir a pescar el pantano vamos a venir a pescar lucio porque ha habido deshielo de toda la nieve de la sierra y bajan todos los ríos absolutamente desbordados entonces no se va venir un pantano está también hasta arriba de agua lógicamente a ver pero bueno por lo menos podemos pescar así que nada vamos a darle un poquito al lucyete a ver si somos capaces de mover alguno vamos a cambiarnos y nos vemos ahora en el pantano hasta los chicos bueno chicos ya estamos en el pantano hemos puesto un yerbai con mucho cuidadito vamos dándole en pequeños arreones a ver si hubiera aquí por algún algún lucio al acecho lo único que aquí sabemos que muchas ovas normalmente lo único que hay igual con el frío se han muerto pero este va a decir que ya has cogido uno estaba muy sucia eh hay que recogerle despacito que si no no le ven pescaremos bien todo porque el lucio ahora mismo no se mueve estará quieto en el fondo y como no se le pase justo por encima no 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 le hace ni casa el señuelo así que habrá que recogerle despacito intentar pescar lo máximo posible lo único que no hace mucho frío hoy qué ruido que hace ese cabrón bueno chicos ya tengo uno enganchado y es majo porque no le veo y eso si no lo veo es porque es majo hostia que majetes si hostia que majetes a ver vamos a sacarle bueno pues aquí lo tenéis chicos aquí lo tenéis ahora le soltamos y lo vemos con tranquilidad vamos a vamos a poner aquí ahora que me haga ejercer un vídeo le voy a soltar esperate que no se caiga que no se vaya ese iba bien clavado mira mira ves las marcas este está peleando ya puedes o saco mis alicates abrere la boca hostia si le voy a abrir la boca con las manos la voy a abrir no joder abre ahí un poco espérate dale la vuelta que no a ver el hierba ahí por otro lado es que esto puedes o no abre la boca hostia espera que me sacan los alicates míos bueno chicos os enseñamos el ucete que acabo de coger y soltamos y no me muerde no te da miedo hostia me está escurriendo no lo ves que se me escurre el cabrón bueno ahí lo tenéis chicos vale nos hemos roto el bolete ya le soltamos Ya veréis como se va a ir Porque está más vivo que la hostia Ahí lo tenéis Habéis visto, ¿no? Que frío está el agua Bueno, darle el botón de arriba otra vez Bueno, aquí estamos chicos Hace un aire terrible De momento no hemos tenido ninguna picada más Bueno, hemos tenido Una falsa picada Y es que nos hemos enganchado Jesús y yo con la caña Y pensábamos que habíamos Yo pensaba que había cogido uno Y Jesús pensaba que había cogido otro Y nos habíamos cogido el uno al otro, eso sí Vamos a ver Fijaros que el aire hace Nos ha metido susto un cazador de la hostia Ha pegado un tiro, estábamos al lado de nosotros Yo creo que él no nos había visto Y nos ha metido susto Yo estoy con el Geroa y como me ha dado resultado no he cambiado Jesús se ha probado ya cuatro o cinco señuelos Es que fijaros que aire hace La cuestión es que cuando hemos llegado hacía mejor Ahora se está poniendo el día revoltoso Bueno, estamos por finalizada la jornada de pesca Nos hemos sacado nada más que ilusión Sé que habéis visto Y nada más que hablar Jesús y yo Nos vamos ya Porque hace un frío de la leche Hace un viento el copón Y encima no están picando Así que recogemos los bordos Y para casa Así que nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo a todos Hasta luego amigos ¡Adiós!